Y aquí estamos a punto de empezar con Sebastián Herrera este partido entre los FC Barcelona Legends y el Real Madrid de leyendas también. Los jugadores ya a punto para empezar este encuentro. El primer balón va a ser para el Real Madrid y ahí está una de las grandes atracciones del encuentro. Ronaldinho Gaucho, la primera posición para el Real Madrid. Ahí lo ven el clásico of the legends. Lo decíamos, una iniciativa importante para poner en valor a los jugadores que han vestido la camiseta azulgrana. Sí, como te voy diciendo, yo creo que es un recordatorio para jugadores que han estado ahí durante unos años. El fútbol ya sabemos que es cruel y todo el mundo se acuerda cuando estás reciente, cuando estás jugando. Cuando te retiras, pues lógicamente nadie se acuerda de ti. Y precisamente estos partidos, pues bueno, que la gente se acuerde de lo que has vivido, al club que has defendido. Y siempre es bonito de ver esta clase de partidos. Y como aficionado también, pues hace ilusión ver qué hacen los jugadores con los que has disfrutado de tantas tardes. Muchas veces ahí está Goico recuperando ese balón. Lo vemos en labores defensivas, jugando en ese lateral izquierdo. Inicialmente parecía que podía ser Goico el que jugara en el centro del campo. Ahora le vemos desempeñando labores de lateral izquierdo. Cosa que ya hizo Johan Cruyff en su época. Sí, ponía Goico echea muchas veces de lateral. Yo creo que dio mucho resultado. Bueno, un jugador que físicamente era un súper dotado, una fuerza tremenda. Y la verdad que no paraba de incorporarse al ataque. Pero igual que subía, lo veíamos siempre defender y bajar. Y bueno, un jugador muy completo. Un jugador que viendo sus estadísticas ahora preparando el partido, no metió muchos goles como jugador del Barça. Tan solo 10 en las cuatro temporadas que estuvo. Pero vaya golazos que metía Goico echea. Recuerdo uno en el campo del Mallorca, si no me equivoco. Un centro que se coló en la portería. Un chut desde muy lejos ante el Deportivo de La Coruña aquí en el Camp Nou. También ese super depor. Qué bien jugaba ese super depor, ¿eh, Sebastián? Sí, buen equipo. La verdad que buen equipo, buenos jugadores. Con Mauro Silva, con Donato, con Bebeto. Qué difícil lo puso. Y qué mala suerte tuvo, por suerte del Barça, en esa Liga 93-94. Ese penalti fallado por Miroslav Jukic. Un momento de esos increíbles que parece que no se pueda volver a repetir nunca, ¿no? Yo creo que eso el aficionado lo recordará siempre mucho más que cuando ganas una Liga, ¿no? Una posibilidad que tuvieron ahí para ganar la Liga. Así que es cierto que, bueno, no pudo ser y nada más. Pero eso yo creo que quedará en la memoria de todos y más vale no pensar, ¿no? Como aficionado del Deportivo, me imagino. Como aficionado del FC Barcelona, sí. Esas tardes que nos dio el Dream Team, esas últimas jornadas de Liga, esas... No las viviste ya como jugador del FC Barcelona, porque si no me equivoco estabas ya como jugador en plantillas de otros equipos, pero qué tardes, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo los seguía, lógicamente, ¿no? Los tres años que estuve cedido y después en otros equipos, bueno, entré con 11 años aquí y siempre, siempre, siempre llevo el club allá y todos los partidos que he podido ver, aunque haya con otros equipos, pues me lo empollaba todo, ¿no? Ahí saque de esquina favorable al FC Barcelona, es el primero, lo va a votar Simao Sabrosa. Es Karen B, el que quiere despejar, no le sale bien ese despeje y va a volver a tener saque de esquina al Barça. Otra vez va a ser el portugués Simao, que militó en el FC Barcelona durante dos temporadas, la 99-2000 y la 2000-2001. Jugador que venía con la etiqueta de jugador que debía ser el nuevo Figo y quizás peso demasiado esa etiqueta, ¿no? Sí, aparte yo, Simao, frente a él, estando en el Benfica, yo estaba en Inferencia, en Portugal y nos enfrentamos allá y, bueno, un jugador peligroso, pero sí que es cierto y tiene la razón que vino un poco para cubrir la ausencia o el recuerdo de Figo y, bueno, yo pienso que para igualar al filo, la verdad, con todos mis respetos para Simao, es difícil, ¿no? Yo creo que un jugador como Figo... Creo que llegaron a coincidir una temporada, Simao vino como joven jugador, vino del Sporting de Lisboa, si no me equivoco, y coincidieron la temporada, 99-2000, pero después sí que es verdad que con la marcha de Figo recae mucho peso sobre él, mucha responsabilidad, seguramente que un jugador joven, pues quizás no está preparado para asumir, ¿no? Sí, lógicamente es lo que estamos hablando, ¿no? Y ciertamente lo que demostró Figo aquí, lo que ha demostrado en toda su carrera, pues siempre que viene alguien a cubrir la baja de un jugador así, como mínimo siempre esperamos que dé el mismo nivel, ¿no? O incluso que lo mejore, ¿no? Y a veces esto, pues no sucede. Ahí está precisamente Simao jugando por banda izquierda, la viene a buscar Ronaldinho, cada vez que la toca el brasileño hay aplausos en la grada y falta sobre Simao, deja seguir el colegiado del encuentro, ojo, que ese balón busca a Ludovic. Juli, siempre tan rápido y Ronaldinho ya se preparaba para la chilena, ¿eh? Ojo al disparo que viene de lejos y se va afuera, como veíamos preparado a Ronaldinho ahí para ejecutar la chilena, dispuesto a dar espectáculo, seguro el brasileño. Ahí está Gianluca Zambrota, también dos temporadas como jugador azulgrana, campeón del mundo en 2006 con Italia, esa Italia que ganó a Francia en la final. Sí, ya se sabe que el jugador italiano suele ser muy profesional, yo he tenido con un compañero y la verdad que son muy profesionales, ¿no? Yo creo que él lo demostró aquí, su comportamiento fue excelente, el rendimiento que dio también y bueno, yo creo que todos tenemos un recuerdo muy bonito de Zambrota. Sí, fue una época en la que quizás el equipo de Rijkaard ya había bajado un poquito el pistón, hubo esa liga perdida con el conocido tamudazo, pero que se escapó en la última jornada, realmente ese equipo a punto de ser campeón de liga. Ahora, con Zambrota ya la temporada siguiente fue mucho más complicada y con la llegada de Pep Guardiola, el italiano que no siguió en la disciplina azulgrana y ha habido falta sobre Ludovic Juli, la ha cometido José Emilio Amavisca. Otro jugador que seguro conoce bien a Sebastián Herrera, ahora hablamos de Amavisca, cuando se haya votado esta falta, el responsable de hacerlo va a ser Ronaldinho y ahí está con la cara de pícaro que tiene. ¿Va a buscar la directa o no? No, va a buscar el centro, parece, ahí está el gaucho Ronaldinho, el centro directo a las manos de Contreras. Entonces, hablábamos de José Emilio Amavisca, otro jugador interesante también del Real Madrid. Sí, yo tengo un gran recuerdo, sobre todo la temporada de Capello, yo creo que hubieron dos jugadores determinantes en ese equipo, que fueron Luis Enrique por una banda y Amavisca por la otra. Ese año ganaron la liga y quizás el Madrid no hacía un fútbol muy vistoso, no muy combinativo, pero yo creo que tanto Luis Enrique como Amavisca hicieron un trabajo por bandas excelentes. Ojo, al pase sin mirar de Ronaldinho y llega el primer gol del partido, lo mete Ludovic Juli, fantástico el gol y no recuerda, me viene a la cabeza el gol en San Siro. El gol en el que conectaron estos dos jugadores, Ronaldinho Gaucho y Ludovic Juli, el francés que mete el primer gol del partido, jugado siete minutos del encuentro. Fantástico el gol, Sebastián. Sí, la verdad que sí, bueno aquí como vemos la clase, la calidad de Ronaldinho, lo que nos tiene acostumbrados, lo que hemos visto aquí, el tiempo que ha estado y en toda su carrera. Qué golazo, qué golazo, cómo empalma Juli ahí de primeras con pierna izquierda y el pase a Lolaudrup de Ronaldinho, sin mirar qué clase tiene el brasileño, madre mía. Sí, sí, la verdad que le ha puesto un balón ahí a huevo, ¿no? Solo tenía que empujarla, marcó gol y bueno, ya qué podemos decir a Ronaldinho. Yo creo que con este pase se demuestra lo que es él, lo que ha sido y parece mentira que no esté jugando, ¿no? Sí, sí, porque edad para jugar todavía tiene. Pero Ronaldinho Gaucho, que ya hace unos años que se ha retirado de la primera línea del fútbol mundial, es una auténtica lástima porque cuántas tardes de gloria, cuántos golazos ha metido aquí en el Camp Nou y cómo nos hizo disfrutar. Juli, haciéndola ahora como FC Barcelona Legends, una gran asistencia para que Ludovic Juli anotara el primer gol a Zulgrana. Juli, otro gran jugador, ganador de la Copa de Europa del 2006 en ese equipo de Frank Rijkaard, Sebastián. Sí, un jugador que, bueno, ya sabemos lo que Juli, un jugador muy rápido, muy desequilibrante, creo que si no recuerdo mal, creo que vino del... Del Mónaco, sí. Exacto, donde hizo grandes temporadas y, bueno, yo creo que la forma de jugar el Barcelona, pues en ese puesto siempre se miraban jugadores así, con un desequilibrio en el uno contra uno, jugadores rápidos, con sacrificio de trabajo. Yo creo que Juli reunía esto, lo sigue reuniendo y otro gran recuerdo del jugador francés. Otra jugada de peligro para el FC Barcelona, el centro que iba buscando a Gaizka, Bendieta. Habían combinado primero Bendieta y Ronaldinho, ese balón que se abrió a banda izquierda y que acabó cortando Contreras, el portero del Real Madrid. Ahora el disparo lejano ahí. Llega la primera ocasión del Real Madrid. Nada de lo que se tuviera que preocupar. Jesús Mariano Angoy. Ahí está el centro de Simao. Que buscaba a Mendieta. Mendieta que vistió la camiseta del Barcelona tan solo una temporada, 2002-2003, pero tardes de amargura las que nos dio como jugadores del Valencia. Sí. Con ese Valencia del Piojo López, de Gaizka. Mendieta también, entrenado por Claudio Ranieri, después por Héctor Cooper. Sí. Yo creo que Mendieta en el Valencia fue donde explotó como jugador. Yo creo que hizo unas temporadas maravillosas y estupendas. Que eso fue lo que lo trajo aquí al FC Barcelona. Y bueno, la verdad que la pena que estuvo solamente un año. Pero bueno, yo creo que es un gran jugador, un jugador muy completo, con una gran calidad técnica, físicamente bien. Un jugador al que quizás penalizó su paso por la Lazio. Cuando se fue del Valencia a la Lazio se pagó un precio muy alto por él. Y quizás ese paso por el fútbol italiano ya le penalizó demasiado y acabó volviendo al fútbol español vía el FC Barcelona. Ya no en su mejor momento, ¿no? Sí. Aquí, lógicamente, el fútbol español, que es donde estaba más habituado, un poquito más combinativo, un poquito más al ataque. Ya sabemos que el cambio quizás le perjudicó, ya que el fútbol italiano suele ser más defensivo. Los equipos esperan más atrás, es más difícil quizás de demostrar según qué posición tu calidad técnica. Y quizás eso fue lo que le pudo tapar un poco sus características como jugador, ¿no? Jugando a placer ahora el equipo del Barça Legends. El cambio de orientación de Simao para Juli, que buscaba el centro ahí entre Ronaldinho y Gaizka Mendieta. De momento dominio azulgrana en estos primeros minutos del encuentro. La tenía ahora Anelka, jugando con Sabio, otro jugador interesantísimo, Sabio Bortolini, el brasileño. Ahí jugando con Anelka, ese balón es para Rubén de la Red. En el centro de la red, directamente a las manos de Jesús Mariano. Angoy busca correr el equipo azulgrana. Ahí está Angoy. El maño, le decíamos. Un jugador que también conoce bien a Sebastián. Sí, coincidimos en el amateur, el Barcelona B, y la verdad que tengo una excelente relación con él. Bueno, me alegro que esté ahí, me alegro de verlo y me alegro que verlo bien ahí como salía con nosotros ahí. Viendo las imágenes ahora del 25º aniversario de Wembley, Angoy que no llegó a jugar en esa Copa de Europa, pero sí figuraba en las convocatorias. El partido de Kaiserlautern del que hablamos antes, Angoy estaba como portero suplente, así que también un pedazo de esa Copa de Europa que pertenece a Jesús Mariano Angoy. Sí, la verdad que sí. La verdad que él no tuvo mucha suerte a la hora de jugar titular, pero sí que es cierto que estuvo durante mucho tiempo en el banquillo y se le veía ya estando de portero suplente. Yo creo que él reunía condiciones para estar, personalidad, carácter, bueno, yo lo tuve de compañero, además esto lo confirmo y es así, y la verdad que me alegra de verlo jugar. En una buena época también para ser jugador del Barça B, con Johan siempre mirando al filial, muchos jugadores llegaron a debutar, recuerdo a Óscar, también después más tarde estuvo Luis Cembranos, por ejemplo, toda la quinta del Mini, con Rouget, con De La Peña, todos estos son más posteriores, pero antes había subido también Guillermo Amor. Una buena época para ser jugador del filial azulgrana. Sí, yo creo que nosotros, bueno, hemos puesto nuestro granito de arena, ¿no? Tenemos la ventaja de poder decir que, bueno, hemos sido un poco los pioneros a la hora de cambiar el sistema, de jugar con este fútbol que Johan intentó ejecutar aquí, y bueno, pues el cambio a día de hoy ahí está, ¿no? Yo creo que él es un referente a nivel mundial, el Barcelona por su juego, por su ideal futbolístico y esperemos que esto siga muchos años. Ahí tenía la ocasión Morientes, el pase se lo daba Karen B, saca el balón con clase ahí Erika Vidal, la saca sin problemas el Barça, intentando buscar otro pase sin mirar ahí Ronaldinho, se anticipa Juli, a la defensa blanca, ojo que puede llegar la asistencia del segundo gol, no hay fuera de juego, hay fuera de juego, Juli que buscaba a Simao Sabrosa, dos jugadores a los que todavía se les ve con una puntita de velocidad, ahí incordiando a la defensa blanca. Sí, aparte son jugadores pequeñitos que, bueno, tienen esa facilidad diferente a un jugador que sea un poquito más corporento y más alto, ¿no? Son jugadores también de los que hace menos que se han retirado, también se nota eso. Sí, por supuesto. Hablábamos de lo importante que era en ese momento estar en el Barça B en esa época de Johan Cruyff y me olvidaba de mencionar, Sebastián, que tu debut con el primer equipo azulgrana siendo jugador del Barça B llega en un clásico, en una Supercopa. En una Supercopa de España, debutamos tres jugadores que fueron Carreras, Álex García y yo. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, la experiencia fue la ilusión más grande que puede tener un jugador que sube de la cantera, lógicamente, ¿no? Aparte yo había entrenado dos días antes con el primer equipo, me habían confirmado el viernes que iría con el B y me llamaron a casa diciendo que me presentaran en el hotel porque iba a jugar contra el Madrid. Y además me acuerdo precisamente porque cuando llego al hotel me coge Bruinser Lotto y me dice prepárate que mañana vas a marcar Hugo Sánchez, ¿no? Y digo, hostia, o sea que ya... Tarea fácil no era, ¿eh? Me costó dormir esa noche, la verdad que muy ilusionado, pero bueno, yo creo que cualquier jugador que le digan esto hay que ser mentalidad fuerte, hay que esperar el momento porque nunca sabes cuándo te puede llegar. Y yo le agradezco a Joe Juan Cruz la oportunidad que me dio porque, bueno, ese ha sido mi paso y el tiempo que he estado en la primera división, gracias a él. También parte de esa plantilla que ganó la Liga 90-91, la primera de las cuatro ligas que ganó ese celebrado Dream Team de Johan Cruyff y ese clásico en el que jugó Sebastián Herrera, que no pasará a la historia por ser uno de los mejores partidos, pero sí por un incidente que todos recordamos, ese famoso pisotón de Risto. ¿Recuerdas qué se decía en el vestuario en ese momento? No, sé que a alguno le metió bronca, yo lógicamente era un chaval, yo me limitaba a observar, pero sí que los más pesos pesados, como Cipizarreta, Vaquero, sí que le llamaron la atención y bueno, Egoico era un cachondo, lógicamente, ¿no? Él escuchaba y... Pero todos sabemos del carácter que tiene, ganador completamente, alguna decisión del arbitral que no le gustaba, lógicamente siempre se enfadaba y eso ha sido por lo que le lleva a triunfar a Stoichkov, ¿no? Aparte que es un jugador y esa rapidez que tenía y esa mala hostia, yo creo que le vino muy bien al equipo. ¿Llegaste a ver el incidente en el campo o te pilló lejos? No, yo estaba un poco retirado, pero sí, sí, lo vi perfectamente. Las imágenes lo explican. Sí, sí, sí. No, no, no se podía escapar de ninguna forma ahí Stoichkov de ese incidente, lo captaron las cámaras, pero... ¿Cómo llegó esa temporada, Stoichkov, con esa velocidad de la que hablábamos, esa capacidad para finalizar, llegando el jugador búlgaro al principio con sus dificultades con el idioma también, pero conectó de seguida con el equipo y con la gente, ¿eh? Sí, la verdad que, Risto, son jugadores que, bueno, que imprimen el carácter, que siempre van bien tener un equipo porque suman, ¿no? Yo creo que cuando ves un jugador así, tú a lo mejor te cojo una tarde que no estás bien, cuando ves a uno que corre así, que tienes esa mentalidad ganadora, pues te creces tú, te transmite esa energía positiva que un equipo necesita. Hablando con los rivales de la época, decían que quizás era lo que le hacía falta a ese equipo, esa punta de rabia, de querer más, de pelearlo todo, porque eran jugadores muy peloteros, muy de jugar, de jugar muy bonito y hacerlo simple, pero a veces con todo eso no basta, hace falta un punto de agresividad también. Sí, yo creo que él lo transmitió aquí perfectamente, ¿no? Ya se sabe que a él no le gustaba perder, era un ganador nato y sobre todo las formas también, ¿no? Él se veía que no podía ganar por el buen camino, utilizaba los caminos de calle, los más sucios era posible, ¿no? Era así y, bueno, todo respetable en el fútbol a veces, todo vale. Uno de esos jugadores que seguramente todos coincidiremos que es mejor tener en tu equipo que no en el equipo rival. Un auténtico incordio, tú debías jugar contra él en tu etapa como jugador español, un incordio tendría que ser en el campo. Sí, lo tuve como compañero y aparte tuve también, para mí, la suerte, ¿no? No digo la mala suerte, sino la suerte de poder enfrentarme a él, ¿no? Y lógicamente... También como jugador del Mallorca, del Burgos también, ¿no? Sí, un jugador que lógicamente al espacio o con metros por delante se tiraba al gol largo, era muy rápido, ¿no? Y aparte la mala intención con la que finalizaba portería, ¿no? Hay jugadores que cuando disparan, disparan. Bueno, si entra, entra y si no, pues lo intento a la próxima jugada. Él tiraba con buena fe y con genio. Ahí está el centro buscando a Morientes, que la bajaba, señala infracción el árbitro. Parece que la bajó con a mano el delantero madridista, campeón de Europa en el año 2000, en esa final ante el Valencia, la victoria del Real Madrid por 3-0. Y ahí está esa acción que vemos repetida, jugándola desde atrás. Hablábamos del Dream Team, Sebastián, seguramente mucho mejor la experiencia de jugar con ellos que contra ellos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que un jugador, sobre todo, cuando está con buenos jugadores crece mucho más que cuando estás en equipos normales, ¿no? Yo, lógicamente, el tiempo que estuve con ellos, yo notaba día a día que mejoraba como jugador. Lógicamente eso es así, ¿no? Y va a seguir siendo. Ahí le señalaron fuera de juego a Simao Sabrosa. ¿Alguna imagen de tus enfrentamientos contra ellos como jugador, como defensor de Mallorca, de Burgos o de Español? ¿O algún jugador que recuerdes como auténtico quebradero de cabeza de no saber qué hacer con él? ¿Del Barça? Del Barça, del Barça. Sí, yo creo que a pesar de los buenos futbolistas que han pasado por el Barcelona en mi época... Ojo que va el Real Madrid y al paradón de Angoy. Seguimos hablando ahora, Sebastián, pero... Muy bien. Madre mía, ahora ahí demostrando reflejos. Esos Mariano, Angoy. Muy bien el cancerbero azulgrana, evitando el gol del empate del Real Madrid. Madre mía, qué paradón, ¿eh, Sebastián? Sí, la verdad que sí. Angoy ha estado ahí perfecto, ha aguantado bien. Cuando disparó el jugador de Madrid, yo creo que cada vez vino la intención y ha estado muy intuitivo. Otra vez el balón en profundidad buscando a Juli, que buscaba el pase de tacón para Gaizca Mendieta, ocasión también para el Barça. Y hablábamos del Dream Team, te enfrentaste a ellos y te preguntaba, Sebastián, un jugador que te haya quedado marcado o por su magia o por la dificultad por marcarle o alguno. Bueno, sí, yo estando en el Lleida, yo al que tenía ojos por todo el cuerpo fue a Romario. Para mí, yo como Romario he visto muy pocos. El jugador de área, era un jugador exquisito, excelente. Yo creo que no he visto nada igual dentro del área y, bueno, además una anécdota y un apunte, ¿no? Al Lleida fue el único equipo que no marcó ni el partido de ida ni el partido de vuelta. Si no me equivoco, Romario falla un penalti ante el Lleida. Falla un penalti, lo paró Mauro Ramnich, el portero. La verdad que le paró y, pero sí, sí, era un jugador que... Lleida que llegó a ganar aquí en el Camp Nou también. 0-1, sí. Un mata gigantes esa temporada porque también ganó el Real Madrid. Sí, 2-1 allá. Esa famosa bronca creo que era de Benito Floro a sus jugadores que captó la premsa de la época. Ojo ahora a la ocasión para el Real Madrid y salva otra vez Jesús Mariano Angoy. Era Rubén de la Red el que buscaba ese disparo o centro que acabó en saque de esquina para el conjunto blanco. Se está estirando un poco más ahora buscando el gol del empate. De la Red el jugador más joven de los que están sobre el campo y de los convocados también. Ojo buscando ahí el remate de cabeza. La saca Mendieta y va a ser saque de banda para el Barça parece. Ahí está la ocasión de nuevo. Sí, referente a Rubén, la verdad que aparte que es compañero de curso de entrenadores en Madrid, de mi promoción, me alegra de verlo ahí. No sé si sabes o me imagino que tuvo problemas cardíacos, tuvo que dejar el fútbol muy joven. Está operado y la verdad que a mí me alegra mucho de verlo ahí porque yo creo que era un jugador que tenía un futuro increíble. En el Fetafe lo hizo muy bien. Se hablaba de que el Madrid lo quería repescar y bueno, me alegra mucho. Fue en el Real Madrid, si no me equivoco, cuando se le detectó ese problema en el corazón y tuvo que dejar el fútbol. Sí, además apuntaba maneras. Yo creo que tenía bastantes ofertas de equipos españoles incluso de fuera. Y era un jugador que, bueno, que daba mucho que hablar. Por eso te digo que le mando un abrazo desde aquí. Me alegra mucho verlo ahí jugar y me alegro de que esté bien. Es una pena cuando ves jugadores que prometen tanto y su carrera queda cortada. Otro caso en el caso del Real Madrid fue el de Álvaro Benito, el delantero que se tuvo que retirar con 21 o 22 años. Ahora no recuerdo bien, pero lesión de rodilla importante. Sí, vale, vale. Ya sí me acuerdo ahora que me dices. ¿Se dedicó a la música después, puede ser? Sí, correcto, correcto. Creo que es de la quinta de Guti, porque había un programa que estaba con Guti, sí, sí. Correcto, correcto. Ahí hay falta sobre Edgar Davids. La asistencia, la pared que había hecho con Ronaldinho Gaucho. Dos jugadores que se conocen bien, coincidieron en la temporada 2003-2004 bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Vamos a ver cómo cambió Davids a ese Barça, ese cambio de esquema que tuvo el conjunto azulgrana que acabó la temporada ganando en el Bernabéu. También un clásico, segundo en la liga por delante del Madrid de los Galácticos. Ahora hablaremos del Barça de aquella época, pero antes dejemos que Ronaldinho nos intente enamorar con este disparo de falta. Un auténtico especialista, el brasileño, con el lanzamiento de tiro libre directo. Y veremos si es capaz ahora de marcar el segundo para el FC Barcelona. Ojo al gol, al disparo. Perdonen, me traicionó el subconsciente ahí. Buscaba el gol Ronaldinho Gaucho, acabó parando el balón Contreras. Y decíamos, lo importante que fue Davids en esa temporada, en esa primera temporada de Frank Rijkaard como entrenador del Barça. Sí, yo creo que fue un fuchaje muy acertado porque, bueno, yo creo que el Barça en esa época no tenía un jugador de esas características. Yo creo que vino muy bien, bueno, ya sabemos lo que es Davids, ¿no? Jugador técnicamente exquisito, jugador rápido, jugador con carácter. Yo creo que todas las características que tiene que tener un jugador de fútbol yo creo que las tenía y las sigue teniendo, lógicamente, Davids. Y en esa época, como tú dices, al Barça le vino muy bien, la verdad. Un todoterreno al que ahora hemos visto que le han hecho falta. Era de la red el que le hacía la falta. Un jugador que había ganado la Copa de Europa con el Ajax de Luis Van Gaal en el año 95. Fue de los pocos de ese equipo que no se incorpora al FC Barcelona. El Eissidorf, también Van der Sar, pero muchos jugadores de ese Ajax que acabaron militando en el FC Barcelona. Una hornada, la verdad, de las pocas que salen. Una hornada de jugadores que yo creo que todos los entrenadores nos gustaría tener. O que cada año saliesen jugadores así, ¿no? Sí, de esos jugadores que coinciden una hornada de jugadores de la misma edad o de edades similares, con talento, con ganas, con ese algo añadido que hay que tener, ¿no? Sí, yo la verdad que yo los admiro, pero tampoco tengo nada que envidiar. Yo creo que el juvenil nuestro del Barcelona, que estaba Charly Bressa, que coincidimos Chapi Ferrer, Guillermo Amor, Roura, Tito Villanova, Guardiola, yo... Grandes nombres. Estaba Álex García, ¿no? Álex García, Cristóbal Parralo también, yo creo que de ese juvenil, menos dos o tres, todos llegamos a Primera División. Salieron grandes jugadores. Decías el nombre de Guillermo Amor, de Pep Guardiola. Jugadores que ahora están ejerciendo de técnicos. Muchos jugadores de la época de Johan Cruyff, ejerciendo ahora de entrenadores o en labores de secretario técnico también. Muchos jugadores vinculados a la formación y al mundo del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que muchos compañeros están ahí, en Primera División, incluso en Segunda. Tengo que decir que yo también soy entrenador. He estado este año en el Radio Cantar, en Tercera División. Y bueno, de aquí aprovecho para decir que si... Si hay algún equipo interesado, ¿no? Que si alguno en este negocio quiere darme la oportunidad, que yo encantado y ahí estoy disponible, ¿no? Pues claro que sí. Hay saque de esquina para el Real Madrid, acercándonos a la media hora del encuentro. Sigue la victoria de momento del FC Barcelona por 1-0 el gol de Ludovic Juli. Ojo, ahí el disparo desde la frontal y el gol. El gol del Real Madrid. Nada pudo hacer ahí Jesús Mariano Angoy. Ese gol que marca Fernando. Un jugador al que no se recuerda por ser precisamente jugador del Real Madrid, pero sí milito durante muchas temporadas en Primera División. Primera División, mayormente en el Betis, durante las temporadas, entre las temporadas 2002 y 2008. Y ahora que acaba de meter un golazo. Me decía Sebastián que ahora te estás acordando. Sí, ahora me estaba recordando. Cuando has dicho el Betis, sí que me... Hostia, era el único que no tenía ahí muy... Muy ubicado. Muy ubicado y visualizado, pero ahora sí que ya me acuerdo del Ciense. Pues ha metido un muy buen gol el centro de la red. Ese balón que queda suelto en la frontal y de zurda la pega hasta el fondo de la red. No salió nadie a tapar. Y Angoy que quedó seguramente con poca visibilidad. Ahí estamos viendo la jugada anterior repetida. Pues ha llegado el gol del empate. Y han marcado los dos equipos. Primero Juli y después Fernando. Y veremos también si los dos equipos mantienen a los mismos once sobre el terreno de juego durante los primeros 45 minutos. O si empieza a haber ya cambios. El cansancio también supongo un factor a tener en cuenta en estos encuentros entre jugadores ya retirados. Sí, y todo depende también si alguno entrena con los veteranos semanalmente o por su cuenta o hacen algo de gimnasio. Lógicamente si no haces nada y te pones a jugar un partido de estas características, aunque sea un partido de veteranos, pero hay calidad, te exige. Quieras o no hemos sido profesionales y aunque sea un partido de costillada quieres ganar y poco a poco vas corriendo más. Ahora parece que es el Real Madrid el que llega con un poquito más de peligro en estos últimos minutos. Me decías, y tengo curiosidad Sebastián, por lo que me decías de los entrenamientos con los jugadores veteranos. Cuéntame un poco cómo funciona esto. Sí, nosotros por ejemplo con los veteranos del Barça entrenamos martes y viernes y bueno, hacemos un poquito de calentamiento cada uno por su cuenta y después hacemos la típica pachanga. Pero bueno, te exiges, todos quieren ganar, todos queremos ganar, aunque tú sepas que es un partido de entreno y que hay compañeros, te vas exigiendo, no puedes pero quieres correr, a la segunda quieres correr más, al final quieres hacer un sprint. Y no nos damos cuenta que algunos tenemos ya cuarenta y tantos años, es exigente, por lo tanto hay que cuidarse un poquito, hay que intentar entrenar para intentar aguantar el ritmo, porque hay calidad, son jugadores de mucha calidad y quieres hacer buen fútbol, lógicamente. Eso está bien, ¿y qué nombres podemos encontrar en un entrenamiento cualquiera, un martes cualquiera? Bueno, yo me he enfrentado, o sea, me he enfrentado, a veces he entrado con Vítor Muñoz, que ahora no suele venir, con Lobo Carrasco, de gente así conocida. He estado yo, después compañeros que yo he tenido en el fútbol base, en categorías inferiores, como Johnny Blanqueras, que creo que ha jugado algún partido con el fútbol indoor, no sé si ha venido alguna vez... Van rotando, imagino también los jugadores, en función de disponibilidades, también ahora a uno le sale trabajo de entrenador, por ejemplo, y se tiene que marchar, ¿no? Exacto. Pues un poquito... Yo, por ejemplo, ahora llevo dos meses viniendo, había estado casi ocho meses sin venir, no estaba aquí, pero bueno, ahora vuelvo a entrenar y lo noto porque he bajado un poquito de barriga. Eso está bien, eso está bien siempre. Y ahora, con esta iniciativa de los Barça Legends, también, como decíamos antes, poniendo en valor lo que ha sido el exjugador azulgrana, que eso también siempre está bien, todos los jugadores que han defendido el club azulgrana, sin duda hay que recordarlos con el merecido o respeto o admiración, más que respeto, ¿no? Ahí está atacando el Real Madrid, se lanzaba al suelo de la red, le ayuda a levantarse Goico, que se ríe ahora, ayudándole, diciendo, no, hombre, no, no ha habido contacto, ¿no? Ahí están los dos jugadores. Goico aquí exigido, ¿eh? Por un de la red muy activo en este partido. Sí, 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 Goico ya se sabe, todo, es fuerza física, él quiere ganar, va todo, ahí lo para. Ahí está, ahí está precisamente Goico corriendo a la banda, al centro, que no le sale bien. El centro no le sale bien a John Andoni, Goico Echea, ahí está el banquillo azulgrana, veíamos a Vaquero y a Juan Carlos, dos excompañeros sentados juntos. Sí, ahí están, ahí están, la verdad que es una alegría tremenda, como te he dicho antes, de verlos ahí, y ganas de verlos jugar, sobre todo a Juan Carlos, ¿no? Aparte es un cachondo. ¿Sí? Sí, Juan Carlos, sí, siempre está riendo, con promas, una persona muy alegre, la verdad. No sé si llegaste a coincidir con él durante su etapa azulgrana, ¿sí? Sí, coincidí con Juan Carlos también, sí, sí. Y sí, un jugador titular en Wembley. Sí, la verdad que, bueno, un jugador un poco, las características de Chapi Ferrer, ¿no? Un poco defensas marcadores, lapas rapiditos, grandes marcadores para tipos de jugadores como un tipo Valverde o tipo gente que tiene pequeñito con uno contra uno. Yo creo que Cruyff esto lo sabía y, bueno, pues buscabas esas características de defensas. Y en esa defensa de tres de Cruyff tenía que rodear a Koeman o al central que fuera de laterales rápidos, porque si no... Sí, la verdad que los primeros años, el día de la presentación del 25 aniversario, yo creo que Vaquero se expresó perfecto y lo explicó perfecto, ¿no? Todo el mundo se acuerda de lo que se ganó, ¿no? Pero que los cuatro primeros años fueron años muy duros, donde yo me siento también partícipe, lo viví, donde no se consiguió nada y, sobre todo, pues Johan intentando buscar el perfil en puestos de lo que se necesitaba y lo que iba a ser el sistema, ¿no? Al final lo consiguió, lógicamente, ¿no? Había que dar con la fórmula exacta, ojo, ahí el centro de Gaizka Mendieta, que buscaba rematador. El balón que cae a pies de Goico, que lo puede volver a probar. Tenía muy buen centro como jugador, ahora como es jugador. Veremos si se atreve. El balón atrás para Simao. Juega Davids, el Barça intentando retomar un poco el control del encuentro Simao con el cambio de orientación. La peleaba Zanbrot ahí, jugando con Ludovic Jury. La línea de fondo buscaba Jury. Rechace de la defensa blanca. Y ahí está ya sacándola Rubén de la red. Balón para Morientes, al que no hemos visto mucho hoy. Fernando Morientes. Sí, nos está viendo mucho. El que veo que está rápido es Jury, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está otra vez, otra vez, buscándola Ludovic Jury. El recorte. Buscaba otra vez a su excompañero Ronaldinho. Ahí conectan Ronaldinho Gaucho en la frontal. Vamos a ver si prueba el disparo. Intentó la asistencia otra vez sin mirar. Ronaldinho, que tiene ganas de magia. Lo decía, sí, sí, está con velocidad, ¿eh, Ludovic Jury? Sí, hace poco que ha dejado el fútbol también. Eso influye, pero muy bien el francés. La verdad que quizás de los once es el que está demostrando que mejor está físicamente. Debe estar haciendo algo seguramente. El ritmo que tiene es grande, la verdad, es muy elevado respecto a los demás. Sí, también está, lo comentábamos antes, con esa puntilla quizás de velocidad Simao-Sabrosa. Ahí por el otro lado también hace poco que ha dejado el fútbol. Y en el caso del Real Madrid, el que está destacando más es Rubén de la Red. El jugador que está más activo ahí por esa banda derecha, siendo un poco un incordio para Goico, que es el jugador que tiene ahora el balón jugando Goico con Simao-Sabrosa. El portugués se la devuelve a John Andoni Goico-Chea, que combina con Edgar Davids. Ahí vemos también a Karen Bé, que portento físico también cuando jugaba. La verdad que un jugador que acaparaba mucho campo, gran recuperador. Después técnicamente también andaba bastante bien, no se complicaba. La verdad que es una alegría ver a estos jugadores otra vez. Un jugador con el que hubo mucho revuelo en su llegada al Real Madrid. También se dijo que la Barça le quería fichar. Se armó una buena cuando llegó al fútbol español Cristian Karen Bé y después quizás no acabó de dar el rendimiento que se esperaba de él. Sí, la verdad que así fue. Vino con mucho nombre y bueno, lo que a veces pasa en los clubes y con jugadores. La verdad que se espera mucho de jugadores que se ha fichado y al final no te suele dar el resultado que esperas. A veces es una lotería, pero es así, hay que arriesgar. Como entrenadores siempre queremos lo mejor, pensamos en jugadores que queremos, intentamos traerlos y después te puede salir bien o te puede salir malo. Ese centro de Fernando que cortó Zambrota y el balón que acabó en las manos de Jesús Mariano Angoy. Ataca el Barça y es Gaizca Mendieta. Mendieta abriendo a banda derecha otra vez buscando a Ludovic Juli que está con chispa. Está chispa, sí, sí. La verdad que está rápido. Jugando Ronaldinho, otra gran asistencia. Busca Simao y el gol. Otra asistencia de Ronaldinho. Esta vez encuentra al portugués Simao Sabrosa que pone el 2-1 en el marcador evitando la salida de Contreras. Gran gol otra vez del FC Barcelona y otra vez Sebastián Ronaldinho. Ahí con su generosidad ofreciendo la asistencia. Sí, la verdad que a veces te pones a mirar a Ronaldinho y no sabes si el balón lo da con el pío o con la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Cómo la pone ahí con su pierna mala con la pierna izquierda. La baja muy bien Simao, hay que decirlo. Y ante la salida de Contreras resuelve bien el portugués. Gran asistencia de Ronaldinho Gaucho y gol de Simao Sabrosa que ya sabía lo que era marcar en un clásico. Marcó en el del 2000-2001 en la vuelta de Figo al Camp Nou. No sé si recuerdas ese partido, Sebastián, a la vuelta de Figo. Se recuerdan mucho los pitos del Camp Nou. Sí, sí, me acuerdo. A la vuelta del portugués y después un partido que ganó el Barça por 2-0 con goles del aura técnico Luis Enrique y de Simao. Falta poco para llegar al descanso y ha tomado ventaja el FC Barcelona con ese gol del portugués. Ahí está atacando el Real Madrid. Corta el balón Gianluca Zambrota que sale con el balón controlado Ronaldinho. Combina en el centro del campo con Gaizca Mendieta. Se va colocando el Barça, los jugadores en sus posiciones. Ahí está Zambrota. Ahora el ritmo un poco más lento de los azulgranas. Deja pasar el balón Edgar Davids. Viene a recogerlo Simao. Bueno, como veis está viendo el típico partido de veteranos. Empiezan cada uno en su posición. Después donde aparece más gente es la parcela de medio campo. Los delanteros no tocan balón y quieren tocar. Y se acumulan ahí con los centrocampistas para tocar balón. Y el Ronaldinho con los detalles técnicos. Acabamos de ver una asistencia o un pase a Edmilson. Un pase que podría haber hecho fácilmente pero él le dio el toque de magia que hace falta. Ahora intentaba escaparse ahí de la marca de un jugador del Real Madrid. Pero no lo consiguió. Y sí, decías que el ritmo ha ido bajando un poco. Sí, ha ido bajando un poco, lógicamente, lo que te he dicho antes. Habría que saber si muchos de estos jugadores están entrenando actualmente con ambos equipos o por su cuenta. Se nota mucho, la verdad, que el fútbol es muy exigente. Porque en Madrid siempre nos decían en el curso de entrenadores que es el deporte más duro que hay. Tú cuentas que hay frenadas, hay salidas, hay saltos, cambios de dirección. Ojo a Juli ahí, eh. Sí, la verdad que Juli está muy bien. Está fantástico en esta primera mitad. Yo creo que está siendo el mejor de los 22. Un quebradero de cabeza para los jugadores blancos ahora. Se le escapó ese balón a Ludovic Juli. Y vimos en el banquillo azulgrana también ganas de verle a Julio Salinas. Sí, por supuesto. Jugador que hacía goles muy complicados y se le acusaba a veces de fallar lo fácil. Pero también muchos goles como jugador azulgrana, ¿eh, Julio Salinas? Sí, Julio. Yo creo que ha sido un delantero un poco atípico, ¿no? El típico español, o sea, delantero español que, bueno, lo veías jugar y parecía patoso, parecía. Pero siempre con una estadística de goles de 15 a 20 goles. Lo demostró en el Bilbao, yo creo que lo demostró aquí. Y aparte un carácter también como persona excelente. Siempre riendo, siempre con broma. Otra parada de Angoy ahora. El balón que le cayó en las manos. Pero si era otra vez de la red, ¿eh? El que buscaba el remate. Sin duda el jugador más activo por parte del Real Madrid. Sí, lo está demostrando. Está llegando, está intentando estar ahí también. Y, bueno, es el que está demostrando estar un poquito mejor del Real Madrid. La parada de Angoy. Un jugador que, recuerden, cambió de deporte tras dejar la portería del Barça B. ¿Cómo lo recuerdas eso, Sebastián? Sí, la verdad que... Sorprendió un poco, supongo, ¿no? A mí me sorprendió porque yo ya no estaba aquí y la verdad que lo leí por la prensa que se había pasado al fútbol americano, ¿no? Sí, al fútbol. Barcelona Dragons, ¿puede ser? Barcelona Dragons, sí, correcto, correcto. Y yo pensé, digo, este de Angoy debe estar loco, ¿no? De deporte tan diferente, ¿no? Pero, bueno, cosas que suceden, él lo decidió así, quiso probar y la verdad que... Tampoco le salió mal. No, no, hay que felicitarlo. Yo creo que, oye, fue un cambio, si él considera que fue un cambio positivo para su vida, si él lo hizo es por algo, lógicamente, y nada. Ahora el pase en profundidad que cortaba Vidal había fuera de juego. Dos minutos para el descanso, imagino que no habrá tiempo de descuento. Y ahí está esa ocasión otra vez del Real Madrid y la parada con serenidad de Jesús Mariano Angoy. Estoy viendo también ahí que no se está viendo mucho, tampoco es Anelka, yo creo que un jugador que podía haber sido mucho más de lo que ha sido. Para mí era un grandísimo jugador, tenía todas las condiciones de delantero, técnicamente súper dotado, rápido, uno contra uno. Pero, bueno, quizás por su carácter a lo mejor no llegó más lejos, ¿no? La verdad que tiene un carácter complicado, pero como jugador, indudablemente, yo creo que ha sido de los mejores delanteros centros que he visto. Un gran jugador que llegó al Madrid procedente del Arsenal, pero sí, no acabó de cuajar nunca, ¿no? Aunque fue titular en esa Copa de Europa que gana el Madrid en el año 2000 ante el Valencia. Y vemos a José Mari Vaquero dando instrucciones también a sus jugadores, a algunos excompañeros, a otros son jugadores que ya llegaron después de la marcha de José Mari Vaquero del Barça. Pero activo, le veíamos ahí en la banda como entrenador de los Barça Legends. Sí, lógicamente, yo creo que cuando has sido el jugador y te dedicas después a otra faceta que es la de ser entrenador, cuando pasa un tiempo que no entrenas o incluso comentas a los compañeros, ¿no? Yo creo que ya no voy a entrenar más o lo quiero dejar. Cuando hay un partido de estas características y vuelves a estar en el banquillo, creo que la vena se nos hincha a todos. Todos vuelven a venir la gana, esa ansia de decir, hostia, esto es lo mío, es lo que yo he vivido y es difícil no dedicarte a ello. Lo que decías, ¿no? A ganar siempre vas a salir, aunque sea un partido amistoso. Ojo al centro que venía ahora de Sabio, buscaba alguien ahí dentro del área el remate acrobático. Quedan diez segundos para finalizar esta primera mitad, para llegar al minuto cuarenta y cinco. Pues mira, sí, un minuto de añadido va a dar el árbitro que miraba ahora su cronómetro. Un minuto para el descanso y tiene el balón el Real Madrid. Ese sabio, otro jugador al que no hemos visto mucho durante esta primera mitad, el jugador brasileño. Sí, otro jugador que apuntaba también, que vino aquí al Madrid, desequilibrante, rápido, jugador ahí interior por banda, muy rápido. Pero quizás otro caso, ¿no? De los que tampoco quizás mostró el rendimiento que se esperaba de él o la clase de jugador que era. Ahora el disparo que se ha marchado por encima del travesaño de la portería defendida por Jesús Mariano Ngoi. Parece que va a acabar aquí esta primera mitad, el saque de puerta del portero azulgrana. Hay gente. Sacándola desde atrás con clase ahí, Erika Vidal con potencia también, buscando esa carrera por banda izquierda. Pita al árbitro y llegamos al descanso de este FC Barcelona-Real Madrid de Legends. El Barça que gana con goles de Ludovic, Juli y Simao Sabrosa. Nos vamos al descanso y volvemos dentro de unos instantes para ver la segunda mitad hasta ahora. A punto de empezar esta segunda mitad. Vemos ahí a Fernando Morientes. Unas risas antes de empezar la segunda parte con Ronaldinho, con Simao, con Mendieta. Ahí. Está bien eso de ver cómo de bien se llevan los jugadores también. Ahora que ya se han retirado toda esa tensión que hay durante los momentos de competición, se va un poco, ¿no? Sí, la verdad que vuelves a recordar y ves a sus compañeros, aunque estén en el equipo rival, pero durante tantas temporadas que se han enfrentado, que nos hemos enfrentado, ¿no? Lógicamente al final todos somos colegas de misma profesión, amigos y es una alegría tremenda, ¿no? De lo bueno saber en entrenos de juego y en un partido así. Y todas las rivalidades que puedan haber y todo eso, con el tiempo también se relativiza, ¿no? Sí, está claro que ya se sabe que vas a Madrid, bueno, pues son partidos de máxima rivalidad, ¿no? Incluso aquí en veteranos, ¿no? Pero sí que es una alegría volverte a encontrar con compañeros, unos que has tenido en tu equipo y otros que has tenido de rival. Ha empezado ya esta segunda parte y juega el FC Barcelona esta primera posesión. Vemos que sigue Erika Vidal en esa pareja defensiva con Michelangelo Nadal. Y uno de los cambios que vemos es a Francesco Coco. También allí Capopescu sigue Goico, que ahora ha cambiado la banda izquierda por la banda derecha, jugando ahora como lateral derecho. Por lo tanto, uno de los cambios es el de Coco por Gianluca Zambrota. Y veremos quién es el jugador sustituido por Popescu. Parece que es Josep Milsson, Popescu, que ocupa esa posición de centrocampista defensivo. Es el jugador que abre ahora a banda derecha. Popescu, otro jugador contra el que te enfrentaste también, Sebastián. Sí, estaba en español yo y la verdad que, bueno, yo creo que un jugador internacional con Rumanía. Un jugador también bastante completo, ¿no? Carácter ganador, serio, rápido, contundente. Yo creo que técnicamente también muy bien dotado. Y sobre todo yo creo que perfil de jugador líder en los equipos que ha estado. Una Rumanía también muy potente esa, la de los años 90, con Jika Haji también, jugador que pasó por ambos clubes, por Real Madrid y FC Barcelona. Una muy buena selección esa Rumanía. Sí, la verdad que ahí tengo dos jugadores. Uno es Balin, que lo tuve compañero en Burgos, y otro es Florin Radio Chollo, que fue compañero mío en el español. También, si no me equivoco, Constantín Galca, que quizás no llegasteis a coincidir o sí en el español. No, en el español no. El año justo de salir yo, llegó él. Otro de los jugadores que destacaba en esa selección. Ha habido falta ahora sobre Edgar Davids. La falta se la hizo Rubén de la Red. Será interesante también ver a Francesco Coco en esta banda izquierda. El jugador que jugó en el Barça durante la temporada 2001-2002, bajo las órdenes de Charlie Rechac. Rechac al que siempre se le atribuye más la función de segundo entrenador que la de primer, ¿no? Sí, yo creo que Charlie lo es todo. Lo ha sido todo en el Barça. Yo creo que sigue estando ahí. Lógicamente, mejor que nadie, conoce a los jugadores de la casa. Yo, aparte, lo tuve en el juvenil, lo tuve en el Barcelona B también. Bueno, yo creo que nadie como él, siendo de la casa, conociendo la mentalidad del jugador de la casa, sabe lo que necesita el club. Y, bueno, es el que mejor conoce a los jugadores que salimos de aquí. Va el balón para Simao Sabrosa, que encara ahí a Rubén de la Red. El balón atrás de Simao para Edgar Davids, que la protege jugando con Ronaldinho Gaucho. Buscaba la carrera. Ahí de Ludovic Juli. La sigue buscando el francés, como decíamos, el jugador más destacado de la primera mitad. Me ha parecido ver a Dani con el Madrid, ¿puede ser? Pues puede ser. No figuraba entre la lista de los jugadores convocados, pero puede ser. Ahí está Erika Vidal. A Vidal jugando con Davids. Davids abriendo para Francesco Cocco. El jugador italiano. Ahora se le escapa el balón ahí. Le ha faltado esa punta de velocidad en esta acción. Sí, ahí ha faltado. Pero, bueno, en general, en líneas generales, el partido sigue teniendo buen ritmo. Yo creo que vemos a los jugadores que presionan, que van. No se ve nadie caminando. Bueno, de momento yo creo que todos están aguantando bien y vamos a ver lo que dura, ¿no? Uno de los jugadores que me está sorprendiendo muy gratamente es John Andónigo y Cochia. Primero jugando como lateral izquierdo y ahora como lateral derecho. Corriendo la banda siempre que puede. Y el jugador que fuera extremo y lateral del Dream Team ahí todavía aguantando los 50 minutos que llevamos del encuentro. Sí, ya te he comentado antes que Andoni era un portento físicamente. Yo te hablo de más o menos dos o tres años. Fui a jugar un partido de fútbol índole a Logroño y la verdad que cuando lo vi jugar me asusté. Estaba muy fuerte, muy fuerte. Eso está bien. Ahí Nadal cortando ese balón. Abriendo sabio para Morientes. No le hemos visto mucho durante la primera mitad a Morientes. Ahora hay falta sobre el ariete blanco. La falta de Gáizka, Mendieta. Que va a ser amonestado, parece. Bueno. Ahí esa falta. Buena conducción hacia adentro de Morientes con carrera y buen seguimiento de Mendieta intentando pararlo defensivamente, ¿no? Una falta que puede ser peligrosa. Vamos a ver quién es el jugador. Y el alance está cerca Sabio. Va a colocar la barrera el FC Barcelona. Y parece que el que se perfila para lanzar es el brasileño Sabio Bortolini. Sabio lo ha estirado bien las faltas, ¿eh? Vamos a ver. Está directamente a la barrera el disparo. Que se va al palo y marca el Real Madrid. Ahí fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Anulado ese gol. Era Julio César el que lo metía. No hemos visto el segundo disparo. Que me parece que ha tocado en la madera. Y estaba adelantado Julio César. Al recibir ese balón para acabar anotando un gol que no ha contado. Que no ha subido al marcador. Ahí vemos la acción repetida. El primer disparo de Sabio. El segundo efectivamente toca en el palo. Y sí estaba en fuera de juego Julio César. Cuando encontró la reta ahí para hacer el que hubiera sido el 2-2. Anulado por fuera de juego. Ahí está jugando Nadal desde atrás. Cambio buscando a Davids. Buen balón el que le enviaba a Nadal. Aunque dice el árbitro que lo bajó con el brazo derecho Edgar Davids. Esa es la falta que cometía anteriormente Gaizkan Mendieta. Sobre Morientes. Y efectivamente ha sido amonestado Mendieta. Si no me equivoco es la primera cartulina amarilla del encuentro. No sé si decirte que me está gustando más el ritmo de esta segunda parte. Que el primer tiempo. Ha empezado bien. Recordemos que a los 7 minutos de la primera mitad. Ha llegado el primer gol azulgrana. Lo metió Ludovic Juli. Y vamos a ver. Si seguimos viendo goles en estos segundos 45 minutos. También vamos a ir viendo cambios supongo. De momento por parte del FC Barcelona. Tan solo dos. Popescu y Francesco Coco. Ahora Anelka que recortaba mandando al suelo a Erika Vidal. Que se le avanzaba para cortar ese balón. Ahí está Karen B. Karen B jugando con su compatriota Anelka. Dentro del área Karen B. encarando a otro jugador francés como es Erika Vidal. Que le quitó ese balón. Y acabo saliendo por línea de fondo. Buena acción defensiva de Erika Vidal. Al que también estamos viendo en buen estado de forma. Sí, sí. Sobre todo Karen B. Lo que no ha cambiado ha sido el pelo. No, no, no. Con ese peinado particular. Christian Karen B. El centrocampista. Ahora jugando con este equipo. Legends del Real Madrid también. Jugando Simón Sabrosa. Ronaldinho. El balón en profundidad que busca al portugués. Estuvo rápido en la carrera. Y ahora el central del Real Madrid. Julio César. Estuvo más rápido que Simao. Y forzó la falta. La verdad que se ha visto buena carrera ahí. Buena lucha por un malo largo. Han ido los dos ahí. Dos jugadores rápidos. Y han demostrado estar con buena coordinación y rapidez ahí. Juega de la red. El pase buenísimo ahí. Abriendo a banda izquierda le va a quedar el balón a Morientes. Que no se pudo perfilar para sacar un buen remate. El centro ahora buscando la cabeza de la red. Se va a ir flojito fuera el disparo. Vemos ahí también a Cheva Corbella en el banquillo azulgrana junto a Julio Salinas. Cuántas temporadas acumula a sus espaldas el antiguo encargado de material del primer equipo, Cheva Corbella. El otro día coincidí con él. Lo saludé el día del 25 aniversario de la Copa Europa de Wembley. Y la verdad que me hizo mucha ilusión verlo, hablar un rato con él. Y bueno, ya sabemos todos que Cheva lo que quiera a los jugadores y lo cariñoso que es. Una parte sin duda también importante. Los Cheva Corbellas, los Ángel Moores. Toda esa gente que no sale tanto en la televisión, no sale tanto en el primer plano. Pero son indispensables para que funcione bien un equipo también. Sí, la verdad que el otro día lo que te decía antes de Vaquero. Yo creo que lo comentó perfectamente. Bueno, pues en nuestro tiempo éramos una familia más reducida. Era menos gente. Ahora ves todo el equipo que lleva el primer equipo y son 30 personas. En nuestra época eran 6 o 7. Entre ellos, como tú dices, Corbella, Ángel Moor, Malgosa, Langa. Vilda también. Vilda de peor físico, exacto. Y bueno, ahora todo ha cambiado un poquito. Todo cambia, lógicamente. Todo evoluciona, todo cambia. Y ahora el cuerpo técnico de un equipo de la entidad como Madrid o Barcelona son igual 20 o 25 personas. El disparo ahora de Gaizca Mendieta con pierna izquierda se fue desviado. Y veíamos cómo está calentando Luis García, el ex azulgrana. Que también jugó junto a Ronaldinho Gaucho en la temporada 2003-2004. Y que después se fue al Liverpool para ganar una Copa de Europa. Sí, la verdad que yo creo que demostró buenas temporadas Luis García. Jugador más o menos en banda, uno contra uno. También desequilibrante, rapidito. Con gol también. Con bastante gol. Yo creo que, como tú dices, el Liverpool sí que ganó, si no recuerdo mal, la Copa de Europa. Yo creo que hizo buenas temporadas. Y un jugador también con muy buen nivel. Vamos a ver a quién sustituye en esta segunda mitad. Luis García, que era un jugador más de banda quizás. Probablemente entre sustituyendo a Simao o a Ludovic Juli. Y ahí está Jesús Mariano Angoy. Defendiendo la portería azulgrana. La sube John Andónico y Cochea. Metía al pie Mendieta, pero no consiguió conectar con Ludovic Juli. Anelka. Jugando por banda izquierda el Real Madrid que sube al ataque. Mete el pie Jika Popescu. El balón atrás. Recibe otra vez Morientes. Que esta vez sí, se atreve con el disparo. Parece que... No, no era Morientes. Era Rubén de la Red que lo vuelve a intentar. El jugador, como decíamos, como llevamos diciendo, durante todo el encuentro más incisivo. Este Rubén de la Red. También el jugador más joven de los que está sobre el terreno de juego. Sí, lógicamente tres, cuatro años de diferencia en equipos de veterano se nota. Pero bueno, sigue demostrando Rubén de la Red que es el jugador un poquito que quizás está mejor físicamente de Madrid. Es que está en edad de jugar, tiene 31 años. Por eso te digo, yo creo que se ve y el ritmo que imprime la carrera, en el golpeo, la coordinación. Lógicamente está un poquito por delante del resto. Sube el ataque en la Real Madrid. Ahí está Anelka dentro del área. Y al centro que puede rematar ahí un jugador blanco. Detuvo Jesús Mariano Angoy. Otra buena parada del portero que tuvo que estar bien colocado ahí. Y hay un jugador que ha quedado tendido en el suelo. Es el que ha ido al remate. No he conseguido ver quién era. A ver, ahora cuando se levante parece que es Sabio. Y se va atrás. Uy, parece que ha recibido un golpe en la cabeza ahí. Al impactar con Erika Vidal, efectivamente es Sabio Bortolini. Y el impacto es duro. Sí, le dio con el hombro. Intentó rematar de cabeza y creo que impacta con Erika Vidal en el hombro. No le ve llegar quizás por detrás. Ahí está Sabio. Que se va a retirar de momento del terreno de juego. Tampoco es cuestión de hacerse daño en un partido de estos. Ahí está. Qué rápido, qué dinámico ahora Sabio. Cuando estaba en el Madrid, la verdad que un jugador muy desequilibrante, rápido. Quizás no acabó de explotar todo lo que se esperaba, ¿no? Pero un buen jugador, sin duda. Sí, la verdad que cuando hacía esas conducciones, a veces salía de tres y cuatro jugadores. Era muy peligroso. Un jugador con un buen disparo también. Se va a reanudar el encuentro. Parece que Sabio está bien para poder continuar. A pesar de que inicialmente cuando le ayudaron a levantarse, se iba para atrás. Sí, se vio la imagen de que parecía que estaba un poquito... Desorientado, ¿no? Desorientado, sí, sí, sí. Un poco mareado y, bueno, siempre por precaución es mejor que el jugador salga, que se le mire bien y... Si puede continuar, que continúe y si no, pues mejor cambiarlo, ¿no? Ahí está Gaizca Mendieta jugando con Popescu. La pelea John Antoni y Goico Echea. Abriendo a banda izquierda para Francesco Coco y... Efectivamente está preparado Luis García para entrar. Es Simao. Simao con Coco. No se pudo deshacer ahí de la presión de dos jugadores blancos. Fue al final saque de banda para el Real Madrid. Se llevaba el balón morientes ante Erika Vidal. El agarrón del jugador francés. Y ahí va a entrar Luis García sustituyendo a Simao Sabrosa. No se ha dado cuenta todavía el portugués que está hablando con el árbitro. Ahí lo vemos, ¿eh? Los jugadores quejándose. Aunque sea un partido amistoso. No les gusta perder. ¿Quieren que se les señalen las faltas? Sí, está claro que el jugador lo que quiere es jugar, lo que quiere es ganar. Y aunque sea un partido de veteranos, ya te he comentado antes que, bueno, juegas aquí y juegas a ganar, lógicamente, ¿no? Te olvidas de todo, de que si eres amigo, si eres en Madrid, tú defiendes unos colores y quieres ganar. Claro que sí. Vamos a ver qué nos ofrece también Luis García en esta segunda mitad. Jugando a Vidal, a Vidal con Coco. Coco para Edgar Davids. A sube el holandés, con potencia. Va la carrera de Davids. Ojo a Ronaldinho, el paso en profundidad que busca Juli. Otra vez la conexión entre el brasileño y el francés y el gol. Fíjate, la jugada del gol. La filosofía, yo creo que mejor filosofía que se ha visto aquí de lo que es el Barça, ¿no? El corazón del Barça, ¿no? El sacar el balón controlado desde atrás. Desde atrás, combinando transición a medio campo. Medio campo llega a delantera y hay una jugada que acaba en gol, ¿no? Yo creo que es una imagen bonita para poner y enseñar un poco, sobre todo, pues al fútbol de formación de lo que es el símbolo y la enseñanza del FC Barcelona. La sacó desde atrás el FC Barcelona la carrera potente, rápida de Edgar Davids. La asistencia mágica de Ronaldinho y entre las piernas de César definió Ludovic Jolie para marcar su segundo gol del encuentro. Ahí están Davids, Ronaldinho y Ludovic Jolie, que definió hat-trick de asistencias, por cierto, de Ronaldinho Gaucho. Sí, Ronaldinho es igual que con la mano, con el pie, con el hombro o con lo que quiera, ¿no? Yo creo que te la pone con cualquier parte del cuerpo donde él quiere. Hay cambio en el Real Madrid, se retira sabio y entra un jugador que quizás no se le recuerda por su paso por el conjunto blanco, si más por otros equipos de la primera división como es Javi Guerrero, que jugó en el Racing de Santander, si no me equivoco también jugó en el Recre, un delantero de esos clásicos de la primera división, también jugó en el Celta. Sí, un jugador que quizás no como otros, tanto técnicamente, pero sí con mucho espíritu de sacrificio, con muchas ayudas a su defensa, muy sacrificado dentro del terreno del juego. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra Javi, ¿no? En una de esas épocas, en esas épocas, las de jugador, un incordio para las defensas contrarias, un jugador muy rápido, con mucha movilidad. Sí, era rapidito, era muy de estos jugadores que siempre decimos eléctrico y dinámico, ¿no? Con mucha movilidad, que sobre todo la gente grande, así de defensores corpulentos, pues te toca un poco la moral y te incomoda un poco cuando ves jugadores de este tipo. La tiene Davids, Davids jugando con Ronaldinho, que la protege de espaldas a la portería, la abertura a la banda derecha, el centro que llega, ojo, era Goico, me parece el que centraba. El pase de espuela ahí, era Mendieta, disculpen, Mendieta, jugando con Ronaldinho, ahora le quitan el balón. Y la tiene el Real Madrid. 3-1 favorable al FC Barcelona. Los goles de los Legends azulgranas, que llegaron por parte de Ludovic Juli, por parte doble, por partida doble, y Simao Sabrosa a los tres. Después de una asistencia de Ronaldinho Gaucho, el gol del Real Madrid que fue de Fernando. Intentaba controlar ahora a Mendieta, sí, dime, Sebastián. Fíjate, tercer gol, ¿no? Yo creo que el Barça lo hizo perfecto, aparte de que se inició de atrás, el balón llegó a zona de medio campo, de medio campo le hicieron a toda una velocidad increíble para dar tiempo al Madrid a replegarse, donde Ronaldinho metió último pase y pudimos marcar el tercer gol, ¿no? Al Madrid quizá le está costando un poquito más, quizá la transición está siendo más lenta y eso da tiempo a que el Barcelona se repliegue un poquito más y junte líneas. Vamos a ver también si hay más cambios durante la segunda mitad. Todavía nos quedan por ver algunos jugadores y ha habido cambio de árbitro. Una cosa a la que no estábamos habituados. Cambio de colegiado. Y sigue el partido, sí, sí, sí. Ha habido uno, el árbitro que estaba pitando hasta ahora, se ha retirado y ha entrado su suplente. El balón en profundidad ahí buscando a Luis García. Jugador ahí jugando con Gajka Mendieta. Se han cambiado las bandas ahora Luis García y Ludovic Juli. Jugando a pierna cambiada los dos. Recordamos cuando Luis García jugó en el Barça con esa delantera que formaban él, Javier Sabiola y Ronaldinho Gaucho. Ese era el caso también. Ronaldinho partía quizás más de banda izquierda, aunque jugaba totalmente por libre. Y Luis García partía de la banda derecha, recortando casi siempre hacia adentro. Sí, es lo que estamos hablando. Ya se sabe que, bueno, un poco la filosofía del Barça, la forma de jugar, el 4-3-3, con esos dos extremos siempre abiertos. El perfil de esa clase de jugadores tienen que ser jugadores rápidos, que tengan un buen desequilibrio en uno contra uno, que ayuden en defensa. Pero sobre todo que sean habilidosos y, bueno, potenciar un poco lo que mejor puedan tener, que es ese desequilibrio. Y quizás en esa época fue cuando se empezó a ver más, ¿no? Ese extremo jugando a pierna cambiada, el zurdo jugando por la derecha y el diestro jugando por banda izquierda. Ojo, un momento, lo comentamos ahora, que ataca el Barça, el Ronaldinho, que intentaba meter el pase para Caizca Mendieta. Se la lleva Christian Karen B. Va a intentar correr un poco la contra ahora en la Real Madrid, aunque el Barça está bien colocado. El recorte de Anelka se fue al suelo, Goico, que recupera bien. Puede volver a centrar ahí, Nicolás Anelka. No le tocó John Andoni, Goico Echea, y se le escapó el balón. Decíamos antes, quizás es en esa época con Luis García y Ronaldinho cuando se empieza a ver eso del extremo a pierna cambiada, ¿no? El poder recortar hacia adentro, disparar también. Curie fue el que lo inculcó aquí. La verdad que, bueno, aquí siempre estamos acostumbrados a jugar a pierna natural, para desequilibrar por fuera siempre. Y el típico centro para el nueve tanque, ¿no? Bueno, pues Johan fue el que cambió un poquito, de intentar tener un poquito más alternativa de ataque. Y tanto salir por fuera o salir por dentro, como primera opción de los extremos, ¿no? O sea, siempre que salían para adentro era para hacer diagonales y finalizar ellos. El último pase tenía que estar muy claro, pero si iniciaban diagonal, la idea es que se finalice con un dispara portería. Otro balón ahora de Ronaldinho que buscaba a Ludovic Julli. Esta vez no conectaron, pero qué bien se entienden, ¿eh? Los dos jugadores al suelo, Anelka, no hay falta. La tiene Goico. Se está viendo más Anelka ahora que en el primer tiempo, la verdad que está entendiendo más cosas. También es cierto. No lo hemos visto mucho en la primera mitad. Y ahí está ese recorte que buscaba. Llegó bien Edgar Davids para llevarse ese balón, pero participando mucho más el francés en esta segunda mitad. Es Javi Guerrero. Juega con Anelka. El disparo de Anelka fuera, desviado. No le salió bien ese disparo al delantero blanco, ex del Arsenal, también ex del Chelsea. Sí, un jugador, ya te he comentado antes, yo creo que un jugador, a mí personalmente, es uno de los delanteros que más me ha gustado siempre. Yo creo que lo tiene todo técnicamente perfecto, rápido, con buenas quedas al espacio, con buenos desmarques de apoyo, buenos desmarques de ruptura. Velocidad, yo creo que lo tenía todo Anelka. Tiene el balón a Ludovic Juli, Popescu, con Davids. De nuevo el balón para el jugador rumano. Ahí está Francesco Coco por banda izquierda, quería combinar con Luis García. Se le escapó el balón al de Badalona. Y otra de las cosas que está muy bien de esta iniciativa de los Legends es ver jugadores de diferentes generaciones interactuando y pasándolo bien juntos. También, quizás, jugadores que no se conocían, como puede ser un Joran Donigo y Coetchea y un Ludovic Juli. Sí, la verdad que es un orgullo, pero bueno, no deja de ser la esencia de lo que es el fútbol con Barcelona. Yo creo que sí que son de diferentes épocas, pero bueno, la esencia del fútbol, la idea, la filosofía, pues es la misma. Pero sí que es cierto que a pesar de ser de épocas diferentes, pues ves que se acoplen ahí, que la disposición auténtica es la misma y que lo que se imprime es esa forma de jugar. Ahora el balón de Amavisca, que buscaba ahí el desmarque de Anelka a la carrera en profundidad del francés, pero cortó bien la defensa del Barça. Viene a recibir Ronaldinho jugando con Caizca Mendieta. También Mendieta lo vemos muy involucrado ahí en tareas del centro del campo azulgrana. El disparo, ahora la parada de Jesús Mariano Angoy, segunda ocasión para la Real Madrid, aunque Morientes no pudo controlar bien ese balón y no estuvo rápido para rematar otra parada de Angoy. Sí, la verdad que Angoy está haciendo un partido tremendo, ¿no? Lo va a volver a probar ahí, esta vez era Amavisca. Y ya le hemos visto más de una parada de mérito al portero azulgrana, ahora ese balón de Morientes que se va afuera. Le vemos tocándose el hombro ahora a Angoy, pero ahí está esa parada del cáncerbero azulgrana. ¿Cómo llega el corte ahí a Vidal? ¿Con qué rapidez y qué potencia? Sí, sí. A Vidal que podría estar jugando perfectamente, seguro. Sí, un defensor completísimo, la verdad que... Si no fuera por los problemas de salud que tuvo... Una pena, la verdad que... pero todo también. Yo creo que jugador técnicamente para ser defensa, rápido, velocidad, potente. Jugador emblemático por ser el que levantó esa Copa de Europa en Wembley en el año 2011. Un gesto estupendo el que tuvo ahí el capitán Carles Puyol, dejando que fuera Vidal el que levantara esa liga después de todos los problemas que tuvo. Sí, fue un detalle bonito de Puyol. Yo creo que, bueno, que no se puede pedir más, ¿no? Yo creo que después de lo que le pasó y levantar esa Copa de Europa, yo creo que era una alegría para Vidal. Ese regreso que tuvo al equipo también con muy pocas semanas antes de esa final de Wembley. Regresó a Vidal y se incorporó al grupo y fue titular en Wembley. Fue campeón ante el Manchester United. Qué bonitos recuerdos. Esa temporada 2010-2011. Esa final de la Copa de Europa que ganó por 3-1 el FC Barcelona con goles de Pedro Messi y David Villa. Otro partido. Uno de los considerados mejores partidos de la historia, quizás, del FC Barcelona. Un partido en el que el Barça, a pesar del gol del Manchester United, fue inmensamente superior al conjunto de Alex Ferguson. Estuvo bien ahí en el corte. Yonandoni, goy, cochea y quiere armar la contra. El Barça ahora se lucía ahí Ronaldinho, aunque el detalle no le salió bien cuando intentaba devolver el balón a Luis García. Balón dentro del área para Morientes y otra parada de Angoy. Angoy se está eligiendo en el mejor jugador del partido. Sí, 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 sin duda. Sin duda, por la parte atacante, quizás es Ludovic Juli, con el permiso de las tres asistencias de Ronaldinho Gaucho, claro. Pero atrás, Jesús Mariano Angoy. Ojo que hay una espontánea ahora en el césped. No sé si se va a detener el juego, pero... Otro espontáneo. Parece que la seguridad ahí no ha podido contener esos visitantes sorpresas al terreno de juego. Se lo toma a risa Ronaldinho Gaucho, pero se tiene que parar el partido. Bueno, normal la reacción de algunas personas también, o afición, de gente de ver a futbolistas, que lo han sido todo en el mundo del fútbol, que han sido sus ídolos. Y pues es normal que quieran verlos, tocarlos, pedirles camisetas. Sí, sí. Y ahí está esa ocasión de Morientes. No sé si es Morientes o Javi Guerrero el que acaba tocando ese balón, porque parece que está dividido. Pero, madre mía, Angoy, qué bien, ¿eh? La verdad que muy bien. Anelka con el disparo, le vuelve a salir muy desviado. Se va directamente afuera de banda. Sí, ahora que está llevando un poco la iniciativa y el peligro es Anelka. En el primer tiempo fue un poco Rubén de la Red, pero ahora el que lo está intentando por todos los medios es Anelka y, bueno... Pero ahí está el muro Angoy para detener todos los ataques del Real Madrid de momento en esta segunda mitad. Jugando Coco por banda izquierda. Se quiere ir el italiano, el balón en profundidad. De Ludovic Juli que le buscaba. Ahora es el Real Madrid el que tiene un poco más el balón, sobre todo después del tercer gol azulgrana. Ese segundo de Ludovic Juli. Juega Javi Guerrero. Balón atrás para Karen Bell. El centro muy pasado se va a ir, no fuera, pero sí directamente a dominios de Luis García. A ver si podemos ver un poquito más al de Badalona en esta segunda mitad. Ha sido uno de los jugadores que ha entrado sustituyendo a Simao Sabrosa. También ha entrado en esta segunda mitad Popescu. También Francesco Coco. Veremos si José Mari Vaquero realiza más cambios. Faltando un cuarto de hora para terminar el partido. Ahí está Davids. Balón para Ronaldinho. El recorte del brasileño. La magia de Ronaldinho Gaucho. Se adornó un poquito demasiado ahora. Van a intentar escapar ahí de los defensores de la Real Madrid. A Mavisca también jugando todo el partido. Sí, a Mavisca está bien. Aparte yo que he estado en Santander, lo he visto alguna vez por allá. Y la verdad que sigue teniendo el mismo físico que cuando era jugador. Se preparan cambios en el Real Madrid también. En el FC Barcelona. Hemos visto preparado a Guzmán para sustituir a una de las revelaciones de este partido que es Jesús Mariano Angoy. Una de las muy agradables sorpresas. Le hemos visto más de un paradón al portero del Barça. Sí, la verdad que tuvo tres intervenciones. Sobre todo una en la primera mitad, recuerdo. Unos reflejos yendo abajo. Fantásticos. Sí, sí, aguantó bien y fue abajo y la verdad que atajó la pelota. Adivinó la intención al jugador del Madrid y consiguió parar ese disparo. Ahí está Morientes en la frontal. El disparo de Morientes le pegó un bote extraño. El balón y se fue directamente fuera. Ahí cambios, como decíamos, en el conjunto blanco. Va a entrar Rivera. Como decíamos, jugador que destacó más en otros equipos. Como el Levante y el Betis. Y también va a entrar el hermano de Alfonso, Iván Pérez. El hermano de Alfonso Pérez. Ahí cambio. En el FC Barcelona se retira Ronaldinho. No hemos visto quién es el jugador que ha entrado sustituyéndole. Ahí todo el mundo rodeando al brasileño. Vemos ahí la seguridad. Todos los cambios que se están produciendo ahora en ambos equipos. Vamos a ver si nos ofrecen las imágenes. Ese es Iván Pérez, el hermano de Alfonso. Y se retira, como decíamos, Jesús Mariano Angoy. Y le sustituye Guzmán, que no llegó a debutar con el primer equipo, pero sí entró en las convocatorias de Johan Cruyff en más de una ocasión. Sí, Guzmán estábamos nosotros, el equipo que te he dicho antes, en el juvenil A y él estaba en una categoría por debajo mía. Estaba en el juvenil B. Un portero. Gran amigo mío y aparte compañero de entrenamientos en el equipo de veteranos. En los veteranos del Barça, sí. Y gran persona, sobre todo. Vamos a ver los cambios que se han producido. Si le dan un poquito más de aire fresco al encuentro, que quizás había bajado el ritmo en los últimos minutos. Ahí está, era Déu el que jugaba. El jugador francés que militó en el Barça durante la temporada 99-2000. No llegó a triunfar en el FC Barcelona, pero ahora jugando aquí con los Legends, pasándolo bien sin duda. Es Mendieta el que juega con Ludovic, Juli, Davids. Juli ya de que hay un poquito esta segunda parte. Sí, quizás ahora también moviéndose a banda izquierda. Ese cambio que han hecho con Luis García. Y el jugador que se coloca en la posición que estaba anteriormente Ronaldinho Gaucho es Gajka Mendieta. Y de ahí que se ha colocado como centrocampista, formando ahí esa tripleta con Popescu y Davids. Ojo a la combinación ahora del Real Madrid que quedaba en gol de Javi Guerrero, superando a Guzmán. Le quedó un uno contra uno claro al delantero blanco. Y definió con clase. Ahí delante de Guzmán, que no tuvo fortuna en su primera acción del encuentro. Sí, la verdad que fue una jugada elaborada del Madrid, donde hay un último pase ahí al área y la verdad que... Ahí vemos esa acción, el pase es de Anelka, muy buen pase de Anelka. Sí, lo tira sin mirar, ahí de espalda prácticamente, lo tira despacio, donde Javier Guerrero entra en segunda línea. Y la verdad que define muy bien ante Guzmán, con una frialdad tremenda y una tranquilidad pasmosa. Pasmosa, ¿no? Pues, con diez minutos que quedan para jugar el Real Madrid que recorta distancias y coloca el 3-2 en el marcador. Vamos a ver si esto le da un poco de aire también al FC Barcelona para ir a buscar el cuarto. Un poco más de urgencia, ¿no? Quizás cuando entras en ese momento en que el ritmo ya ha bajado es más complicado ya subir la banda, ir al ataque, ¿no? Sí, lo que hemos hablado... O bajar a defender. Lo que hemos hablado, exacto. Es donde... Ojo al disparo de Luis García, perdona, Sebastián, se marcha afuera, decías. Que es sobre todo donde se ve, ¿no? Bueno, realizas una jugada de ataque y es donde ya empieza a verse el equipo partido en algunas acciones o en algunas jugadas. Pero precisamente por el cansancio, ¿no? Estamos hablando, pues, lógicamente es un partido de veteranos y te exiges hasta que puedes, ¿no? A mí el que me está sorprendiendo es John Andónigo y Coetzea jugando. 81 minutos que llevamos del encuentro en funciones de lateral, aguantando los ataques blancos. Fantástico ver a Goico en buena forma. Sí, a Goico le verás los 90 minutos y si le pones 30 después del partido te seguirá corriendo. Seguiría corriendo, ¿eh? Seguiría corriendo. Como decía ya en su etapa de jugador, pero a veces hay jugadores que les ves que eran todoterrenos como... en su etapa profesional y después cuando dejan la élite, pues, se dejan un poco. No es el caso de John Andónigo y Coetzea. Juega el Barça. La recibe Ludovic Juli. Buen repliegue blanco. Y hay cinco jugadores para defender esta jugada del FC Barcelona. Sin recibirla Popescu. Parece que se ve un poquito más entero, ¿no? El Madrid un poco con más chispa, con más gana. Ahora intentaba el pase en profundidad. Gais Camendieta, pero cortó bien la defensa del Real Madrid. A jugar por banda derecha Javi Guerrero. Balón atrás. Le vuelve el balón a Javi Guerrero. Quería cortar Coco, pero no llegó. Rechaza Michelangelo Nadal con la cabeza. Nadal también, otro jugador que está jugando todos los minutos de momento. Sí, Nadal está más o menos bien. No es que se ha visto mucho, pero lo poco que ha hecho lo ha hecho perfecto. Yo creo que no ha fallado ningún balón. Ha cortado lo que tenía que dar. Ha jugado a hacer cuando no tenía que jugar. Ha hecho algún desplazamiento. Una cuestión más de colocación, quizás, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto. Y bueno, yo creo que el equipo lo está notando. Ha habido falta en el centro del campo sobre Gais Camendieta. Opescu. La apertura a banda izquierda para Luis García, que encara. Ahí está el balón que mete para Juli. Busca el hat-trick el francés, pero no pudo superar ahora César. Muy bien Luis García ahí en la asistencia para el francés. Pero no pudo definir Juli. Sí, muy buen pase de Luis García. Yo creo que muy buena diagonal también de Juli. Y lástima que la jugada no acabara en gol. Ataca el Real Madrid. El cambio para Javi Guerrero. Le deja el balón. Ahí parece que es a Rivera. Y el despeje de Guzmán con los puños. Sí, buena colocación de Guzmán ahora. Esperando ahí a la corta, donde tiró el jugador del Madrid. Ahí al palo corto. Y yo creo que bien posicionado consiguió sacar el balón. Ahí saque de esquina para el conjunto blanco. Quedan seis minutos más el añadido. Y el Real Madrid que le ha dado un poco de emoción al partido con ese gol que supuso el 3-2. Sí, creo que hay más intensidad en esta segunda parte que el primer tiempo. Ha sido un poquito más parado el primer tiempo. Y está siendo más emocionante creo que el segundo tiempo por ritmo, por juego y por intensidad. Otra vez era Juli el que recibía ese balón en profundidad. Luis García que recibe falta. Hubo falta sobre el de Badalona. Y ahí está la ocasión de Javi Guerrero que buscaba su segundo gol. Ahí falta. Favorable al Barça. Parece que hay cambios. Va a entrar Julio Salinas para disputar estos últimos cinco minutos. Vamos a ver si puede marcar un gol. Si tiene la suerte de anotar ahí Julito Salinas. Sí, típica jugada a las que nos tenía habituado. Algún balón que reciba de espalda ahí en el área que parece que la va a perder. Que le vayan dos o tres. Que salga y consiga marcar el gol. Entró sustituyendo a Ludovic Juli. Ahí está el balón colgado por Gaiz Camendieta. La cabeza de Luis García. Y Julito Salinas que ya la buscaba. Ahí saludando Juli a todos los miembros del banquillo azulgrana. No sé quién más nos queda por ver. Me sale Juan Carlos que no ha jugado en esta segunda mitad. Pero el resto de los jugadores de Barça Legends que sí han pisado el terreno del juego. Sí, es Juan Carlos el único que no ha jugado. Quizás tenga alguna dolencia o alguna cosa y haya preferido no jugar finalmente. Sí, el día que estuvimos aquí en el 25 aniversario no sé si andaba un poquito cojo. Que tenía alguna molestia creo que en la... no sé si la rodilla o el tobillo. Ojo al disparo ahora que se marcha desviado. Y va a sacar de portería Guzmán. Yo particularmente tengo ganas de que le lleguen balones a Julio Salinas ahora para ver qué nos puede ofrecer. Sí, seguro que nos arma una de sus jugadas o alguna piara. Un jugador que lo tuvo muy cerca para ser el héroe de Wembley. Ojo ahora jugando con fuego. El Barça pero la consigue sacar aunque se va fuera ese balón. Seguramente se están riendo ahora a Guzmán, Nadal y a Vidal porque arriesgaron mucho en esa salida. Ahí vemos esa jugada repetida. La presión alta de los jugadores blancos de Iván Pérez y de Javi Guerrero. Y finalmente el balón que se fue fuera. Pues ojo que puede ser que sí que entre Juan Carlos porque se marcha Jon Andoni Goicochea. Si no tengo mal los cálculos el único jugador que quedaba por entrar era Juan Carlos. Por lo tanto podremos ver durante apenas cinco minutos al ex lateral del FC Barcelona. Sí, yo creo que ya que haces el viaje por lo menos aunque sean tres minutos. Claro, jugar un poquito, ¿no? Tienes las sensaciones, ¿no? Ahí está yendo ya en la carrera a colocarse en ese lateral derecho Juan Carlos Rodríguez. El jugador recordado también por recibir ese codazo en la celebración del gol de Wembley. Un codazo que prácticamente le saca de la imagen. Creo que es Nando el que se lo propina. En el momento de emoción se lleva un golpe en la cara tremendo Juan Carlos. Ahí está con el balón el conjunto blanco del Real Madrid que busca el empate. Lo recibe Amavisca. Amavisca centrando, despeja a Erika Vidal. Que ha jugado los 90 minutos en esa pareja de centrales junto con Michelangelo Nadal. A Vidal le hemos visto quizás un poquito más rápido, ¿no? Sí, yo creo que a Vidal le ha demostrado estar bien, ha hecho alguna arrancada y es curioso, ¿no? Pero la verdad que ha demostrado estar en un estado de forma óptimo y así lo ha demostrado. Sale a por ese balón Guzmán, aunque despeja a Michelangelo Nadal. David se la quita de encima. La peleaba Gajzka Mendieta. Balón para el Real Madrid que busca el empate. Despeja con la cabeza a Vidal. Ahora ya muchos jugadores, tanto azulgranas como blancos, en el área. Se iba con fuerza ahí. Frederic Dewey, que tiene sus más y sus menos. Con Fernando Sanz, me parece que era. Iba a ser falta para la Barça, sí. Ahí te das cuenta, ¿no? En esta jugada, en lo que es el competir, ¿no? Se tira al suelo, un balón que queda dividido. Se levantan los dos, van los dos al suelo. Se vuelven a levantar. Ahí te demuestra el querer ganar, ¿no? Sí, sí. Es acción. Es Fernando Sanz, sí. Que va al choque con Dewey cuando ya había tocado el francés el balón. Ahí está, Dewey. El balón de Juan Carlos. Buscaba en profundidad a Julio Salinas. No le lamentes, hombre. No levantes el banderín que se iba Julio Salinas con ese balón. Era fuera de juego del delantero. Balón para el Real Madrid. El Barça ahora más replegado. Pedía fuera de juego a Vidal. Que va al corte. Qué rápido está Erika Vidal. Madre mía. Ese balón es para Velasco. Pide penalti el Real Madrid. Anelka dentro del área. El disparo. Tapa bien ahí. Yika Popescu. Disparo que se va fuera. Y el Real Madrid que pedía penalti. Aunque no con mucha insistencia. Va a haber tres minutos de añadido, Sebastián. Sí, tres. Estuviendo también, sí, tres minutos. Bueno. Hay que aguantar un poquito el tirón que está demostrando el Real Madrid. Y nada. Por tanto, es ganar y hacerse con la victoria. Sí, sí. Presionando muy alto ahora. En la Real Madrid. Vamos a ver esa última acción repetida. Ese disparo que se va muy desviado. Balón otra vez cerca del área que defiende el FC Barcelona. Por banda izquierda el Real Madrid. Era Mavisca el que jugaba. Le mete en el caño a Julio Salinas. Pero ahora la consigue sacar el Barça. No. La mantuvo dentro del terreno de juego Luis García. Si salió, salió por poco. Ahí está Llorente. Jugador que jugó junto con la quinta del buitre. Después destacó durante años en el Tenerife. Sí, un jugador que ha enfrentado muchas veces a él. Gran profesional, gran jugador. Sobre todo hizo grandes campañas en el Tenerife. Y un jugador que a pesar de defensa central, lateral o central, a pesar de no tener mucha estatura, la verdad que de cabeza iba fenomenal. Hubo falta de Davids sobre Rivera. Los jugadores que se enfrentaron, sin duda, en su etapa de jugadores cuando Rivera militaba en el Levante. Y Davids en el FC Barcelona. Ahí está Amavisca en la volea. Ojo que buscaba el gol ahí. Parece que era Velasco. Y esa puede ser que sea la última ocasión para en la Real Madrid. que buscaba el 3-3. No consiguió despejar Coco. Y el disparo de Velasco. De primera es una buena volea, pero que no cogió buena dirección. Va a sacar Guzmán. No, es Érica Vidal el que saca en largo. Alejando el balón del terreno que defiende el FC Barcelona, aunque no le dura. Ahora sufriendo un poquito más. Los azulgranas despeja con la cabeza a Juan Carlos. Vamos a ver si la puede controlar. Balón para Rivera. Rivera jugando ahí en el centro del campo. Madridista se va al suelo. Julio Salinas se gana el FC Barcelona. Final del partido. Ha sido un placer, Sebastián. Compartir el encuentro. Hasta la próxima, Sebastián. Gracias a vosotros. Y sobre todo ha sido un placer para mí estar aquí. Viendo el partido de los Legends. Y el Barça que se lleva este clásico de los Legends. Nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.